Siri, ¿y quién es el bicho más estúpido, pajúo, jalabola, becerro, arrastrado y chupamedia del mundo? El bicho más estúpido, pajúo, jalabola, becerro, arrastrado y chupamedia es efectivamente Winston Vallenilla. Te compadezco a ti y a todos los venezolanos. Gracias. En mi base de datos tengo videos de llorando cuando Chávez cerró el canal donde trabajaba. ¿Qué bolas? No se puede ser tan basura en la vida. Más claro, imposible.